Continúe en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Corrientes, Estela Regidor. Diputada Regidor. ¿Me escucha? Ahora sí, diputada. Ahora sí, adelante. Gracias, señor. Gracias, señor presidente. Yo me pregunto, ¿qué estamos debatiendo hoy acá? ¿Acaso un proyecto de movilidad que reconoce y va a recomponer lo que se perdió en todo este año en el sector de jubilados y pensionados? ¿Un proyecto de movilidad que garantice a los jubilados no seguir perdiendo más poder adquisitivo? Claramente que no. En realidad, este proyecto de ley no solo afecta a pasivos, también lo hace con los beneficiarios, por ejemplo, de asignaciones familiares, aguache, prenatal, pensiones no contributivas, vale decir, madres de siete hijos, pensiones por discapacidad. Pensiones a nuestros héroes, pensiones a nuestros héroes excombatientes, la pensión al adulto mayor. Es decir, un universo de más de 18 millones de personas, de argentinos. Y yo les quiero recordar que fue en el año 2016 cuando un gobierno al que tanto gustan criticar otorgó por ley la movilidad no solo a los pasivos, sino a todo este universo de enorme beneficiarios argentinos. Y fue también en ese mismo año 2016 donde un gobierno puso la mirada en el sector pasivo y encaró un programa de reparación histórica para nuestros jubilados que venían cobrando su haber jubilatorio muy por debajo de lo que les correspondería. Muchos de ellos estaban judicializados, pero también muchos murieron a la espera del reconocimiento y pago efectivo de un haber digno conforme a los 30 o más años de aportes que realizaron a un sistema jubilatorio que los había estafado. Con este programa de reparación histórica se vieron beneficiados 1.353.000 jubilados. Con esta medida se pudo reducir a un 50% el número de demandas. ¿Y por qué? ¿Por qué yo traigo a colación esto? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque si lo que hoy acá estamos tratando fuera ley, no solo sería una muy mala noticia para todo este sector de más de 18 millones de argentinos, sino que en el caso de los jubilados y pensionados irían inevitablemente a una judicialización. Y en este punto es necesario tener presente cuánto han perdido ya en este año 2020 nuestros jubilados. Entre 1.000 y 18.000 pesos por mes. Para ellos es mucho, señores. Esto es lo que han perdido con los aumentos por decreto que otorgó el Poder Ejecutivo. Cosa que no hubiera sucedido si seguía vigente la ley de movilidad. Pero hace un año, quien asumía la presidencia de la nación decía que esta fórmula del gobierno de Cambiemos era impagable. Y aquí mi colega, misionero, diputado Luis Pastori, mostró el diario donde en diciembre publicaban este titular donde el presidente decía que esta fórmula no se podía pagar. Y a un año pudimos comprobar cómo se llevó adelante un brutal ajuste en el sector más vulnerable de la población. Con este ajuste, el gobierno se ahorró más de 100.000 millones de pesos. Ahora, ¿era necesario hacerlo con ellos, con nuestros jubilados? Yo pienso que no. Y esta fórmula que nos propone el oficialismo, señor presidente, los condena a un ajuste aún mayor. Se estiman un 20% de pérdida en el valor adquisitivo de los jubilados y pensionados. Todo esto de acuerdo a estudios hechos por consultoras privadas y por el REN del Banco Central para el 2021. Yo no voy a acompañar este proyecto donde su fórmula no se tiene a la inflación como una variable anticíclica para mantener los saberes jubilatorios reales, dando mayor estabilidad en ciclos recesivos y que nuestros jubilados no sigan perdiendo aún más poder adquisitivo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada regidor.